Leo, comparto y decido con el más leído, elimparcial.com Este año la Universidad de Sonora rompió récord en la etapa de recepción de solicitudes de aspirantes, pasando de 21.281 en 2014 y 23.056 en el 2015, a 26.400 este año, informó Heriberto Grijalva Monteverde. El rector de la Unison detalló que estas peticiones fueron realizadas en línea por cerca de 14.000 personas, ya que muchas de estas realizan más de un examen. En el alma mater se busca tener alumnos en la medida de sus recursos humanos y financieros, señaló Grijalva Monteverde, también cuidando la calidad de los programas educativos para que la demanda de matrícula que se pueda cubrir reciba una formación de calidad. El rector de la Unison añadió que analiza la posibilidad de abrir otro grupo para los estudiantes de nuevo ingreso a la carrera de médico veterinario zootecnista en el campus Hermosillo. Con información de Javier Palomino para elimparcial.com, Daniel Ríos. Vuelve el gran sorteo El Imparcial, te regala un auto y más. Primer gran sorteo el 7 de mayo, donde podrás ganar un auto Volkswagen Gol y varios premios más. Segundo gran sorteo el 23 de julio, donde podrás ser el afortunado ganador de un auto Volkswagen Crossbox. Y muchos premios más. Consulta bases y dinámicas en tu periódico El Imparcial. El Imparcial. Previso de Gobernación 2016-0089-PS09 ¿Va�. Gracias por ver el video.